Va a comenzar a comenzar a cosechar Una cosecha de comenzar Que no hay nada, no hay nada, no hay nada Que no hay nada, no hay nada Que no hay nada, no hay nada, no hay nada Que no hay nada, no hay nada, no hay nada Que no hay nada, no hay nada, no hay nada Que no hay nada, no hay nada, no hay nada Para lograr el canto de nuestra nueva A la nubella, la bella, así te llamas A la nubella del canto de nuestra nueva Es el triunfo de todos porque es un triunfo de paz Que no ponemos el canto, que maduro en libertad Que maduro en libertad Triunfo de todos porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz De cada en su vida en donde le excluye y del litoral De excluye y del litoral Triunfo de todos porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz De cada en su vida en donde le excluye y del litoral Bosquín empieza a cantar Bosquín empieza a cantar Bosquín tiene su nombre, mucha campana El trato de un alto, una esguitada Bosquín, 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 Bosquín Bosquín tiene su nombre, una campana Y un corazón cretante, no lo llaman Bosquín, 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 Bosquín De piedras campanas están callando Y el canto de la tierra, desde que siento Salta en la peñada, buscando el cielo, y al nombre Jesús les va repitiendo. Cosquí, 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 vengan a ver el milagro. Cosquí, 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 cosquí Son los collubios, las cigarras de América que anuncian el verano y el calor, y con ellos, la época de la madurez y recogida del árbol a todo. Si el verano hablaba, si el calor cantase, si el sol no tuviera voz, su voz sería así. Y si a este sonido se le añaden los trinos de libres y pájaros, el tintineo de mi guía, las de sapitos y ranas, la algarabía nocturna de los niños, es muy fácil que te encuentres cerca de Santiago del Estero. Y si por la noche escuchas el gatillo lejano de un bombo y el rasguido de una guitarra, entonces no hay ninguna duda. Has llegado a Santiago del Estero, esa provincia mágica y desconocida de la Argentina. Oirás también voces de hombres y mujeres que cantan y ríen. Llegarás a un patio donde se celebra la fiesta de estar viviendo el presente después del trabajo diario. Serás juntos a ancianos, adultos y niños que comparten historias y canciones. Entras y miedos, te van a grabar como a un pariente que vuelve a casa después del marzo de viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!